¡Oh! ¡Felicidades, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vénganse por acá, por favor, adelante. ¡Qué lindo! ¿Se acuerda que yo le dije, prepárenme ese temito el viernes? Y hoy día ya lo ensayaron, lo prepararon, dedicado para mi tóxica. Partido en dos está mi corazón ahora. ¿Sabía? Muy buenos días, Óscar. Buenos días a todas las personas que nos están mirando allá en la casita, donde se encuentren, que tengan un bonito día. Gracias por el espacio. Y sí, lo hemos traído. ¡Qué rato! ¡Qué lindo malos! No, ahorita vamos a bailar juntos, ¿no? ¿Costó la coreografía? Sí, un poco. ¿Un poquito? ¿Por qué? Sí, es que... A ver, ¿qué pasó ahí? No se me ponga nerviosa. Hay que sentir la música y según eso fluyen los pasos. Pero no, no costó mucho. Yo sí voy a fluir bien, estoy sintiendo la música, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Óscar? Qué bien. ¿Cuál ha sido el paso más difícil de esta coreografía? A ver, ¿qué hacemos así? A ver, ¿cómo era? Ah, ¿está? Si mis planes se le ha cancelado. Ay, aguay, complicado, ¿no? ¿Igual el mismo? Sí, el mismo estaba, pero saben bien, ¿no? Bueno, ustedes, usted hace posible que los que no sabemos bailar podamos bailar, ¿verdad? Claro que sí, Óscar. A todas las personas siempre tratarles de motivar, de que hagan actividad física. Nosotros adaptamos las coreografías de moda, antiguas, clásicas, para que pueda hacer actividad física y lo puedan hacer bailando. Claro, además porque si vamos practicando, ensayando, podemos tener control de nuestra respiración. Claro que sí, podemos trabajar bastante bien la respiración porque muchas personas no manejan bien este punto de la respiración. Aparentemente respiramos bien, pero no es así, ¿no? Y en las clases aprendemos a respirar y a controlar también nuestras emociones. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser parte de su academia de baile? Claro que sí, nada, que tengan muchas ganas, que vengan y participen de las clases. Nosotros comenzamos desde cero, tenemos clases básicas, intermedias y avanzadas, así que hay... Muy bien, ¿y en cuánto tiempo puedo aprender a bailar así relativamente bien? Un mes. Un mes, en un mes ya estoy... Capo. Ah, muy bien, ya, voy a ir, voy a ir entonces, ¿ya? ¿Todos los horarios? De lunes a viernes tenemos clases y siempre las personas van a ser bienvenidas. ¿En qué turnos? En las mañanas y en las tardes y en las noches. Ah, perfecto entonces. Seguro se adecua a cualquiera de esos turnos y aprende a bailar. Claro que sí, porque a veces el trabajo no siempre es adaptable, pero se pueden sacar tiempo y vamos para ahí. Bueno, ahí está entonces, Sugar Dance presente, iniciando la semana, gracias chicas. Bailamos un poquito, ¿te parece? Y a ver, póngame la música querido Jorjito y ahí vamos. ¿Cuál es el... cómo va? A ver. Me duele, me duele...